Parcerita, colabórame, haciéndome el amor, enamórrame Esta tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me adirio Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que de aquí te el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor será sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo te loco por darte a la puta Por eso te guarda Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' darte claro, te llamo el misterio Si tienes, no cagamos una tontería Y si eres serio, yo me voy en serio Si eres momento le suba pa' que mueva su cintura Tiene que estar bien dura, todo el mundo lo asegura Que sonido y yo te duermé Y si eres serio, yo me voy en serio Lo sé que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que lo juro, yo me voy a calmar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!